¿Qué tal amigos? La juguetería Vtoys nos ha enviado esta famosa muñeca de la serie de Billy from Billy Bill. Vamos a destaparle y conocer a este peculiar personaje. La familia completa la integra 9 personajes, y a todas ellas las consideran como las muñecas interactivas más rebeldes, traviesas y divertidas. Esta muñeca en particular se llama Pinky Twink, vamos a destaparla. Y mientras lo hago, les comento que es la belly más imperactiva de Billy Bill, se caracteriza por nunca estar quieta y por donde pasa rompe todo. Su color favorito es el rosa y su marca de nacimiento es una estrella. Y esa marca la tiene en la parte de atrás. Esto es lo que encontramos en la caja, la muñeca, una frazada, un corazón, una mamila, información para escribir cuando fue adquirida la muñeca, muchos stickers y el manual de usuario. Esta es la muñeca, está fabricada en plástico, plástico rígido y en la parte de la cabeza tiene textura similar a la piel. Tiene dimensiones de 20 centímetros de longitud y el diámetro de la cabeza es de 10 centímetros. Se le mueven los pies, las manos y para funcionar requiere baterías. Y estas están colocadas debajo de la cabeza, debemos de girar y extraer. Y para tener acceso a ellas debemos quitar este tornillo que está en la parte de atrás. Aquí están las baterías. Colocamos nuevamente la tapa. Atornillamos. Montamos nuevamente la cabeza. Giramos. Y para comenzar a funcionar la muñeca necesitamos retirar este plástico que vemos aquí. Y enciende. Tiene este botón en la parte de enfrente y al apretarlo comienza a hacer varios tipos de sonidos. Vamos a ver cuáles son. Vamos a ver. Y si agitamos un poco la muñeca nos va a decir su nombre Al ser una muñeca diseñada para los más pequeños Centra la diversión en pequeños cuidados que debe de tener esta muñeca Los cuales mencionan esta pequeña pupipedia Y da algunos remedios para poder sanar alguno de los males Y estos accesorios son parte de la interactividad de la muñeca Y en conjunto con estos stickers puedes crear diferentes historias para poder jugar con tu muñeca Por ejemplo si retiramos este pañal Vamos a encontrar esto Y si lo referenciamos a la pupipedia Encontramos el remedio correspondiente para este sticker Y según lo que dice debemos de colocar la manta sobre la muñequita Algo así me imagino Esta muñeca es el típico juguete que los accesorios se venden por separados Los cuales nos sirven para que los pequeños creen historias nuevas Y aquí en esta imagen te muestro cuáles son Hasta aquí el video y recuerda que en Juguetería Vitoys puedes encontrar este y muchos juguetes más De diferentes marcas y a los mejores precios Si te gustó regálanos un like Suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente destape Chau Chau Chau